Es lo que yo le dije a Noemí, Regina Pues entonces yo digo que ya no le hagas caso, güey ¡Ahí estaba, Ramiro! Además, si ella quiere portarse así ¡Cuidado, bebé, cuidado! ¿Qué? ¡Ay! ¡Regina, estás bien! ¡No manches, Emilio! ¡Te pasaste de lanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Emilio está muerta! ¡No, baboso! El balonazo la dejó inconsciente ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo diría que practiques tu tiro con la izquierda, Emilio Sí, ¿verdad? Como que últimamente me está fallando mucho ¡No sé por qué! A ver, tarados, dejen de estar ahí sin hacer nada ¡Hagan algo! ¡Ah, sí! ¿Qué hago, Ramiro? A ver, ¿me pueden decir qué le pasó a Regina Valeria? ¿Por qué está acostada en el piso? Es que Ramiro y Emilio le dieron un balonazo orientadora Bueno, ¿y se puede saber por qué? Bueno, ¿por qué dice Ramiro que no he practicado mi tiro con la izquierda? Ahórrate tus explicaciones, Emilio ¡Entrégame ese balón, Ramiro! ¡Rápido! Tenga orientadora ¡Y no les voy a regresar el balón hasta que sus papás vengan a hablar conmigo! ¡No, orientadora! ¿Por qué? ¡Ay, qué pasó! Me duele mucho la cabeza ¡Porque ya estoy harta! ¡Siempre es lo mismo con ustedes dos, caramba! ¡Au! ¡No, neta, güey! Yo vine con ella y le dije que... A ver, espérate, ¿qué no es Felipe? Sí, pero creo que llegó muy temprano A ver, le voy a hablar ¡Felipe! 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 ¡Ay, qué, qué pasó! ¿Qué pasó? Güey, pues, ¿a qué hora llegaste a la escuela? ¿Llegué? Pero si nunca me fui ¿O sea que te quedaste a dormir aquí en el salón? Sí, Ramiro, sí ¿Tiene algo de mal o qué? Según yo, ¿no? ¿O sí? Depende ¿Depende de qué? ¿De que sí hay fantasmas o no? Imagínate que te vaya saliendo el fantasma que dicen que esté en los baños Bueno, eso sí Bueno, pero ¿por qué te quedaste aquí, Felipe? Porque ya me iba para mi casa Nada más que ya nos salieron camiones para el pueblo Y, pues, me regresé a la escuela Y como vi el saguán abierto, pues, me pasé ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ah, qué madrugadores de ustedes! ¿De cómo se ve que les gusta la escuela? ¡Sí! A Felipe le gusta tanto que ni se va ¡Cállatelo! ¿Eh, Camilio? Me van a regañar ¿Te quedaste a dormir aquí en la escuela, hijo? Bueno, ya, díganme cuánto les debo y les pago la noche que me quedé Yo pensé que era el único que me quedaba a dormir aquí en la escuela ¿Usted también se queda a dormir aquí en la escuela, profe? Cuando me piló con mi esposa, sí Lo único malo es que hay fantasmas Confirmo ¡Ah, profe! ¡Se metió una rata al salón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Una rata! ¡Ve, tranquilízate, Emilio! ¡No hace nada! ¡Ay, está en mi pie! ¡Yo la mato, chavos! ¿Dónde está esa mendiga hermana del ratatúil? ¿Yo qué sé? Emilio la pateó y... ¡Ay, no! Algo me está haciendo cosquillas en la pierna Emilio, ¿por qué tienes tu mano en mi pierna? ¡Ay, guácala! Pensé que era la de Regina A ver, ya, chavos Aparte de saber que Regina tiene piernas de hombre ¿Saben dónde está la rata? Oigan, ya encontraron la rata La ando busqui-busqui y no la hallo ¡En eso estamos, Felipe! ¡Búscala, hijo! ¡Ah, ya la vi! ¡Está ahí! ¡Agárrala, Felipe! ¡Agárrala! ¡Ya la tengo, profe! ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Échala a la coladera! ¡Échala a la coladera, no, hombre! Si me costó requetear tu atrapar mi comida Allá en el pueblo hacemos una rata asada bien riquísima A ver, espérate ¿Te vas a comer la rata, Felipe? ¡Pues sí! Tenías razón, Felipe Sabe bien rica tu receta de rata asada ¿Qué no van a comer o qué? ¡No, gracias! ¡Ya comí! ¡Profe, se metió un perro! ¡Cállate, Regina! ¡Vete a Firulais! ¡Corre por tu vida! Pues todo mucho que el profe te califique esa portada, Ramiro ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¡Pues todo! Digo, por lo menos le hubieras puesto color Un margen Y ganas de hacerla Mira, Emilio, no te enseñé mi portada para que la criticaras ¿Ah, no? ¿Y entonces para qué me la enseñaste? Pues para que me dijeras qué le hace falta ¿En serio quieres que te diga? Mmm, creo que sí Mmm, pues todo ¡Le hace falta todo! ¡Ay! Como si la tuya estuviera muy bonita Pues sí Y no es por presumir, pero... Mira ¿Qué pasó, chavos? Les voy a ir calificando sus portadas, ¿sale? Ramiro, tu portada Mmm, aquí está, profe ¡Ah, muy bien! Veo que utilizaste un tipo de arte abstracto Eh, sí Sí, es arte abstracto, de hecho No utilizaste toda la hoja y puedes seguir escribiendo abajo Un punto por contribuir con el medio ambiente, Ramiro ¡Profe! ¡Mire la mía! ¡Emilio, qué te pasa, hijo! ¿Toda una hoja para este dibujito? ¿Acaso eres enemigo de la naturaleza? ¡No, profe! ¡Le juro que no! ¡Lo siento, hijo! ¡En mi materia ya estás reprobado! ¡¿Qué?! ¡Pero y mi esfuerzo! ¡O sea que te esfuerzas para destruir la naturaleza! ¡Estás expulsado, hijo! ¡Ándale, Valeria, ya dime! ¡No! Bueno, prométeme que no te vas a enojar ¡Que no! ¡No me voy a enojar! ¡Ya dime! Es que... ¡Ay, no! Es que sí te vas a enojar, Regine Yo no quiero que te enojes conmigo ¿Qué hiciste, Valeria? No me digas que regresaste con el cacas ¿Y si te dijera que nada más fue un poquito? ¿Regresaste o no regresaste con Marco? ¡Ay, bueno! Pero todos cometemos errores, ¿no? ¡Ay, no, Valeria! Pues a mí se me hace que tú desde que naciste ya venías bien mensa Nadie comete 18 veces el mismo error, no mames ¡Ay, pero no te enojes, Regina! En verdad que esta vez se va en serio, te lo juro Las 17 veces pasadas me dijiste lo mismo Y las 17 te puso el cuerno Bueno, ya Esta que ya sea la definitiva, ¿vale? Neta, solamente a ti se te ocurre regresar con Marco ¿Regresaste con Marco, Valeria? Pero un poquito, nada más Entonces ya vas por la corneada número 18 Tu nombre ya debería de estar en el libro de los récords Guinness ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué me perdí? De que Valeria regresó con Marco ¿En serio regresaste con Marco, Valeria? Sí, pero esta ya es la definitiva Solamente tú aguantas 18 corneadas Ya solamente le falta ponerte el cuerno con tu hermana Emilio, esa vez fue la número 17 ¿Estás seguro de que te van a dejar pasar con esa perforación, Ramiro? Sí, Emilio, soy el favorito de la orientadora A ver, Ramiro, Emilio, háblale a tu compañero, por favor Ramiro, te habla la orientadora Ay, ¿ahora qué? ¿Qué pasó, orientadora? Entrégame el arete, por favor, Ramiro ¡Rápido! No, no, orientadora, es que me la acabo de hacer y se me va a cerrar No te estoy preguntando, Ramiro Entrégame el arete No, orientadora, por favor, no Me costó mucho mi perforación como para que se me cierre Pues no que te lo hiciste con hielo y una aguja ¡Cállate, Emilio! Entrégame ese arete, por favor, Ramiro No te lo voy a volver a repetir, no tenemos todo el día Orientadora, es que me va a doler muchísimo Nadie te mandó a perforarte, Ramiro Saben perfectamente que están prohibidos los aretes en los hombres Los únicos hombres que tienen aretes son los rateros Ahí sí me va a perdonar, orientadora Yo me clavo el dinero de las copias y no por eso tengo aretes Con razón nos trae unas copias todas borrosas y feas Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker Sí, hijo, sí es, es muy fácil preparar macarrones con el Rapid Mac Cooker ¿Ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo A ver, profe, ¿cómo está eso de que se robe el dinero de las copias? Venga para acá Lo dije o lo pensé Emilio, vámonos, creo que ya nos acordó de mi arete Que no, no quiero nada Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos Ok, pero solamente te pregunté si querías una pastilla, mi amor Que no, que parte de que no quiero nada, no entiendes Está bien, estaré aquí por cualquier cosa Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días Ah, es eso A ver, bebé, tranquila, ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar se te van a quitar los cólicos rapidísimo Ay, no, Emilio, te lo dije Ya se está convirtiendo en agua No, 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 Ramiro, no es eso Es algo muchísimo peor Ah ¿Lele pancha? Sí Adiós Eh, Ramiro, ¿por qué te vas? No me pienso quedar Cuando ella está así, agarra parejo Y eso que yo ni siquiera soy su novio Ay, creo que me manché Pues sí, mi vida Pero es Ramiro ¿Ya ves que luego se le pasa lo sentido? Ay, bien, otra vez No, baboso, de eso no Siempre la cagas ¿Y ahora qué dije? Profe A ver, guarden silencio todos Va a hablar Ramiro ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño Pero por supuesto que sí, hijo Ve, tárdate lo que quieras Tómate tu tiempo Gracias, profe Profe, yo también tengo ganas de ir al baño Espérame un momento, hijo Ten, Emilio ¿Qué yo qué hago con esto? Pues no que te anda tanto del baño, hijo Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras Pero si yo ya acabé las actividades Ah, sí Pues no hay permiso para ir al baño, chavos Y para la otra te traes tu pañal, Emilio Profe ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Eh, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe Pues la verdad no me sé No me sé la respuesta, Ramiro ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? Claro que sí, Emilio Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta A ver, chavos Les dije que estudiaran para este examen Si no estudiaron, es su problema No, y casi la cacha su marido Pues lo bueno que el que no cacharon fue a usted Valeria Valeria Permite un momento, Ramiro ¡Oh! Ya te callas, Emilio No, hombre, platique, platique, platique No dejas que tus compañeros se concentren Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera Yo les dije, chavos A que copiaran le iba a romper el examen Préstame tu examen, Emilio Pero no estaba copiando Profe, ya terminé ¿Ya me puedo oír? Sí, Emilio, sal, hijo Los demás apúrense, chavos, por favor Ramiro, te espero acá afuera Sí, Emilio, no me tardo Ramiro Ramiro, ya Ya voy, ya casi termino Ramiro, tómale foto Y ya en tu casa lo pasas a limpio No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio Apúrense, chavos, que ya me quiero ir Emilio, si quieres ya vete adelantando No, te espero, pero apúrate Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú Ya voy, profe ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ya Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes No, ya te espero Si quieres yo te lo copio No, porque a tu letra ni la entiendo Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Mueli, Mueli, que quiere que copiemos todo el pizarrón Eso lo hubiera dicho hace rato Ahora se friega Sí, Ramiro, yo te lo paso No, ya casi termino Y... ya Listo, ya terminé Emilio, ya terminé Y ahora Vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte Chavos Chavos Chavos, no me dejen que aquí espantan Mítese, maestra Buenos días, chavos Ya, ya, ya Guarden silencio No quiero escuchar ni una sola voz Profe No hay permisos para ir al baño, Valeria Siéntate, por favor Es que no quiero ir al baño Pues a dónde sea que tú quieras ir, hija No hay permiso Y lo que quieras tú tampoco Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria Tú de por sí nos quedes mal a todos A ver, Ramiro ¿No escuchaste, hijo? Dije que no quiero ir ni una sola voz Se me callan todos No, sí, viene enojado Saquen una hoja y una pluma, chavos Les voy a aplicar examen Profe, pero es que la semana pasada Ya hicimos el examen parcial Pues en ese ya están todos reprobados Vamos a hacer otro examen Donde le picaron la cola que le echen vaselina ¿Alguien dijo algo? Eso creí Pregunta número uno ¿Por qué estar enojado, Emilio? No sé Y no quiero ser el baboso que pregunte Profe ¿Ahora qué? Espero que sea algo muy importante Porque me acabas de interrumpir en medio del examen ¿Por qué viene enojado? Pues porque perdió México, hijo ¿Por qué otra cosa voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe Siempre perdemos Pues sí, pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos ¿Y a quién le apostó? Pues a Argentina Ah, pues está bien, ¿no, profe? Ganaron Pues sí, pero mi mujer apostó a que si ganaba México Me daba el divorcio Y maldita sea, perdió Ramiro, sigo sin entender ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte tres botanas y pagarte cinco? Bueno, a ti es nada Pero a mí sí, y mucho Porque no he vendido nada desde que empecé ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate Déjame hago cuentas Desde enero, febrero, marzo, abril Desde hoy No, hombre Gente de negocios Por lo menos yo ya gano mi propio dinero Ay A ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo veinte pesos Uy, no, eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón Bueno, ¿me vas a comprar, sí o no? Ok, está bien, dámela Serían cincuenta pesos, amigo Oye, Ramiro Ay, Felipe, ya te dije que no tengo gusanos de maguey Para empezar, no sé si eso sea una botana No, no era eso, hombre Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción Eso de comprarte tres botanas y pagarte cinco Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta Pues lo siento, Felipe Por eso puse ese letrero No, pues ni hablar ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, vendiendo botanas Ah, por cierto, ¿no gusta? Tengo una promoción que le va a encantar No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo ¿Qué? Profe La botánica estudia los vegetales No las botanas ¿Y yo qué? Pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen El examen que va a aplicar hoy el profe ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí Hasta te mandé como quince mensajes Preguntándote si estabas estudiando Ya me acordé por qué te silencié ¿O sea que me silenciaste? Eh, sí Pero el punto no es ese, Emilio ¿Qué voy a hacer? No estudié nada Espérame, te voy a dar algo ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe Para que te encomiendes a ella Ok, pues dámela No creo que me quede de otra más que rezar Pues yo que tú me ponía a estudiar Antes de que llegue el profe ¿De qué pasó, chavos? Buenos días Fe No, olvídalo Ya reprobaste Pues no me va a quedar de otra Profe ¿Qué pasó, Ramiro? Dime La verdad no estudié para su examen ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen Ah, ya, el examen Pues ya va a tener que ser mañana, chavos Porque se me olvidó sacar las copias O sea que no disfruté mi fin de semana Todo por pasármela estudiando Para su mugroso examen Que ni siquiera va a aplicar Oye, Emilio Sígueme hablando así Te vas a ir a la dirección Profe, entonces ya no va a aplicar el examen Eh, no, Ramiro Ya va a tener que ser mañana Les encargo mucho que estudien, eh No cabe duda Que la Virgen de Guadalupe Sí cumple milagros ¿Qué haces aquí, Emilio? Es que mi mamá habló con la orientadora Y me mandaron al psicólogo ¡Siempre supe que estabas loco! ¿Quién se baña dos veces al día? Eso no es estar loco Eso es ser higiénico Yo no tengo la culpa De que tú seas un cochino Que se bañe cada sábado Y eso sí lo necesito Porque el agua es para las plantas Bueno, pero si no estás loco ¿Qué haces aquí? Solo me dijeron que necesito Unas pláticas con el psicólogo Pues qué mal, Emilio Yo siempre pensé Que eras una persona normal ¿Quién iba a decir Que se te van las cabras al monte? ¡Que no estoy loco! Solo me dijeron que necesito Unas pláticas y ya ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es el loco? ¡Otro idiota! ¡Que no estoy loco, profe! Solo son pláticas con el psicólogo Ya sé quién es Bueno, ¿y usted qué hace aquí, profe? ¿También está loco? Pues poco faltó Para que me dejara loco mi mujer ¡Maldita sea la hora En la que firme ese mucroso papel! No se preocupe, profe Algún día lo va a pagar Pues por lo pronto Ya le está pagando el psicólogo No aguantó ni una sesión Ni eso que nada más le platique Lo que me hizo mi esposa esta mañana Las mujeres son malas No hay que casarse con ellas No hay que firmar ningún papel con ellas No, porque son malas ¿Doctor Juan? ¡No me toques, maldita! Ah, ¿qué pasó, Emilio? Ya estoy listo para mi sesión de hoy Luego lo vemos, Emilio Ahorita necesito 30 cigarros Y 5 cafés Y más clases de psicología ¡Pobre doctor! A mí se me hace que con esto Alguien ya renunció a su sueño De ser psicólogo Ya me lo descompuso, profe ¡Profe! ¡Profe! ¡Se metió un perro! ¡Oye, Ramiro! ¡Profe! ¡Ramiro me dijo perro! ¡Tú no, menso! ¡Ese perro! ¡A ver ya, Emilio! ¡Cálmate! Y tú también, Ramiro Voy a sacar el perro Y se callan ¡Tengo cuidado, profe! ¡No vaya a ser bravo! ¡Ay, cómo crees, Ramiro! Antes de ser profesor Era entrenador de perros ¡Mira, mira! ¡Ex, ex, ex, ex! ¡Ay, no me siento eso! Pues por lo que veo No le funcionaba Pues no tanto Pero bueno Pásame esa escoba Mejor, Ramiro ¡No, profe! ¡No le vaya a pegar! Tranquilízate, hija Nada más es para espantarlo Ok, pero no le vaya a pegar A ver, perrito ¡Ex, ex, ex! A ver ¡No, no, no! Me asombra que a estas alturas El profesor todavía tenga Todas sus partes del cuerpo A ver, Emilio Ya cállate Y mejor ve por el consérgijo A ver, chavos Áganse para atrás Y usted también, profesor Porque estas maniobras son muy peligrosas Nada más tengan mucho cuidado, don Fermín Porque ese perro es bien bravo Ah, ¿cómo creen, profe? Estos perritos son muy amigables A ver, perrito Salte para... ¡Aaah! Méndigo perro Parece hermano del demonio de Tasmania Yo le dije, don Fermín Y bueno ¿No saben de quién es el perro? Profe, ¿puedo pasar? Ah, y estás aquí Solo vino ¿Es tu perro, hijo? Sí, nada más que me siguió de mi casa Hasta la escuela Y no se quiso regresar Ah, bueno Nada más te voy avisando Que ya nos debes un conserje Pero si es bien amigable No hace nada Mira, Emilio Mira, ven, ven, ven A ver A Regina, Regina ¿Qué filtro le ponemos? Este, este, el de chango Discretamente Ya sé que me están tomando fotos Bórrala, Ramiro No te estamos tomando fotos a ti Sí, Regina Ni siquiera te estamos tomando fotos a ti Ni quien te pele Más les vale, ¿eh? Más les vale, ¿eh? Emilio Emilio Mira a mí Ahora sí ya los di Borra las fotos que me tomaste, Ramiro Pero ya A ver, ¿y cómo sabes que te estamos tomando fotos a ti, Regina? Pues porque tienes el flash activado, baboso Bueno, independientemente de eso Bórrala porque si no le voy a decir al profe No vamos a borrar fotos que ni siquiera te estamos tomando, Regina Te doy tres para que las borres porque si no le voy a decir Una Dos A ver, chavos, ¿qué son todos esos gritos allá atrás? Profe, Ramiro y Emilio me están tomando fotos con filtros graciosos Me sorprende Pero si diario se la pasan molestando No digo que me sorprende que no le hayas estrellado la cámara ya No, ¿verdad? Profe, ¿no les va a decir nada? Sí, Regina A ver, chavos, pásenme ese celular ya No, profe, ¿no los va a decomisar? Eh, no Es que quiero ver cómo sale Regina con filtros Le tomamos una con el filtro del chango, mire Valeria, ¿tú cuánto sacaste en el examen? Saqué diez, bebé, ¿y tú? ¿Sacaste diez? Yo saqué nueve ¿Podemos comparar nuestras respuestas? Claro, ¿cuáles tienes mal? A ver, ¿qué pusiste en la nueve tú? Puse la C Ah, no, en esa sí estoy mal, yo puse la B A ver, ¿qué pusiste en la diecisiete? En la diecisiete puse B Yo también puse B y me la tachó A ver, ¿qué pusiste en la dieciocho? En la dieciocho puse D También puse D y me la tachó ¿Me acompañas a decirle? Claro, vamos Oiga, profe, no se vale Valeria y yo tenemos dos respuestas iguales Y a ella se las puso bien y a mí me las tachó Ya se terminó esa amistad, Emilio Sí A ver, a ver, a ver Ah, no, sí, perdón, chavas Es que me equivoqué Entonces las dos la tienen mal Ay, no, a mí ya me las había puesto bien Yo no tengo la culpa de que usted se haya equivocado No, es que sí me había equivocado, Valeria Perdón Entonces no sacas diez, sacas nueve Igual que Regina Pero no se vale Todo por tu culpa, Regina ¿Para qué le dices? Es que no se vale que a ti te las haya puesto bien Y a mí me las haya tachado Es que a mí ya me había puesto diez, Regina Pues sí, Valeria Pero tú ni siquiera te hubieras merecido ese diez Neta que mal pedo, Regina Vete a la chingada Ay, vete tú, babosa ¿Qué? No, nada, nada Yo saqué siete, eh Y... Vayan pasando, por favor Tú, ábreme esas ventanas, por favor No se están quemando aquí Esto parece un horno, oiga Cierrame la puerta, por favor Porque ya no quiero que entre nadie más aquí ¿Ok? Del uno al diez Escóchenme bien Del uno al diez Se van a formar aquí Todos con su libreta y su pluma Roja, por favor Váyanmelas pasando Váyanse formando Rápido Tú no eres el número uno ¿Dónde está el número uno? ¿Y tu compañero dónde está? Por eso, ¿dónde está? Allá afuera Ni modo Ahí le dicen a su compañero Número uno Que aquí ya está reprobado Ni modo Mi materia ya le reprobó Ya no pasa, eh Ni modo Lo siento Número dos Rápido, rápido Así nos vamos yendo Mientras más rápido acabemos Mejor Más rápido se van a poder ir a sus casas Ni modo Vámonos Rápido El número dos ¿Y tus apuntes? ¿Y tus apuntes? ¿Dónde están tus apuntes? Aquí no están tus apuntes ¿Dónde están? Ah, pues ve y cópialos Yo no sé Ve y cópialos Tienes una hora Una hora para copiar todo lo del semestre Yo no sé Ni modo ¿Para qué no te aplicas? ¿Para qué no te aplicas? ¿Ok? El número tres Rápido Ahí está Bien Vámonos Rápido Así Así de rápido nos vamos a ir ¿Eh? Rápido ¿Y tus firmas? ¿Dónde están tus firmas? Ah, pues yo no sé Ni modo Ahí las consigues Yo no sé con quién Yo ya no voy a firmar ¿Eh? Vas El número cuatro Rápido Para que nos vayamos yendo Así Rápido Rápido Oye David Eh, hola amigo ¿Cómo estás? Muy bien David Gracias por preguntar Ah, no te hagas el tonto Bien sabes que ese es mi lugar Eh, pero cuando yo llegué No había nadie amigo Estaba vacío Pues sí Pero yo me siento diario en ese lugar Y ahora no puedo Porque todo tu cabuz apestoso Está ocupándolo No te preocupes amigo Hoy sí me bañé ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Mmm Si quieres puedes oler No, no voy a hacer eso David Qué asco Nada más quítate de mi lugar y ya Pues no puedo amigo Porque ya me senté David O te quitas de mi lugar O te voy a dar una paliza No, 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 no Ramiro No le puedes pegar a alguien con lentes Emilio David Ni siquiera usa lentes Eh Ten David Pero yo ni siquiera uso lentes amigo Pues si no te los pones pronto Los vas a usar Ok, 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 ok Bueno y para todo esto ¿Por qué le quieres pegar Ramiro? Porque está sentado en mi lugar Pues ya déjalo Nos sentamos en otro lugar No Se tiene que quitar de mi lugar Ya te dije que no me voy a quitar amigo Ay, ahora sí Agárrame Emilio Ay, ay, ay Chavos ¿Qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David Porque se sentó en su lugar Oye Ramiro Pero si tu banca está en la fila de al lado No, si es cierto Gracias profe Díganme Ramiro Porque parece que el que los necesita eres tú Ahora sí Ya sacaste boleto David Entonces ¿Cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes Uno que tiene sus encantos Emilio Hay un señor con uniforme sentado en mi lugar ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar Ramiro? Ah caray Si es cierto Pues no sé A ver Déjale pregunto Señor ¿Me hablas a mí? Pues sí Usted es el único señor con uniforme que está en el salón Al parecer no es muy inteligente Emilio Ramiro no seas grosero Sí señor Lo que le quería preguntar mi amigo es ¿Qué hace sentado en su lugar? Pues aquí estudio ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años Claro que no Apenas tengo 25 Ya ves Ramiro Esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela O sea que no te has graduado de la prepa Pues ya ves como son los maestros ¿No me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué Pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí Sí Oye Emilio ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Ah caramba Disculpe profe No me di cuenta que todavía estaba dando su clase Lo espero acá afuera No profe Espérese Armando No le digas nada Pero es que yo no soy profesor Ramiro Tú no te preocupes No creo que se dé cuenta A ver chavos Ya me dijeron que en esta escuela No hay ningún profesor que se llame Armando Así que usted debe de ser nuevo Hola profe Armando Yo soy el profe Julio Eh Síguele el juego Mucho gusto profesor Julio ¿Por qué tiene que tardar tanto esto Emilio? Señora ¿Cuánto va a sacar? Ja 500 pesos 500 pesos Emilio Señora voy a sacar 3.600 pesos Hágase a un lado por favor No Ramiro Disculpenlo señora Vuelvas a formar Ramiro ven para acá ¿Qué? Bueno pues si quieres que te linchen en un cajero automático Sigue molestando a las señoras Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes No mames Ramiro Reprobaste esta educación física Es que ¿Por qué se tienen que tardar tanto? Rápido señor Desde hace media hora le está pidiendo el NIP Ramiro Ya te toca Ya te toca Ya era hora Después de 3 horas en el cajero Señor todavía se enoja ¿Me enseñas a sacar dinero Emilio? Sí vamos juntos Ramiro nada más apúrate Si no me gusta andar con mucho dinero en la calle Tranquilízate mucho dinero Apenas si son 3.600 pesos No es como que vayamos a sacar un millón ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático Porque vinimos a cobrar la beca Así fueran buenos para hacer las tareas Espera ¿Dijiste cobrar la beca? Sí de hecho yo ya cobré lo mío ¡Matanga! Dijo la changa ¡Ey no profe! ¡Ey agárrenlo que randero! Digite su número ¿Querrá mi número celular? Espérese señor Que como lo veo No creo que la vida le alcance para gastarse su pensión ¡Ve chicos! Guardamos silencio por favor Profe ¿Me puede prestar a 3 chicos fuertes? Pues no hay mucho de donde escoger eh orientadora ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo orientadora! ¡Yo! Ramiro dijo fuertes de musculatura no de olor Ya Emilio no seas envidioso ¿sí? ¡Yo! ¡Yo orientadora por favor! ¡Ay! ¿A poco sí estás muy fuerte Ramiro? ¿Podrías columpiarte en este brazo muñeca? ¿Qué dijiste? Digo que yo la puedo ayudar en lo que usted necesite orientadora Ok está bien Profe entonces me presta Ramiro y Emilio Solo vamos a acomodar unas sillas para la ceremonia y se los regreso ¿Vamos a acomodar sillas? ¿Qué no para eso se le paga el conserje? Bueno está bien si no quieres no Ramiro Nada más me llevo a Emilio profe No 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 sí ya está bien Todo o sea para no estar en la clase Ok entonces me llevo a Ramiro y Emilio profe Chicos se vienen conmigo Orientadora ya me cansé Ramiro pero si no hemos sacado ni una silla Pues sí pero nada más de ver cuántas vamos a acomodar ya me cansé A ver chicos ya apúrense porque en dos horas empieza la ceremonia Orientadora pero si vamos a tener prima vacacional ¿verdad? Ay Ramiro no llevas ni cinco sillas acomodadas y ya quieres prima vacacional Ya Ya orientadora ya acabamos Está bien chicos ya váyanse a su salón gracias ¿Qué? ¿No nos va a dar para el chesco? Ay Ramiro ¿Cómo que para el chesco? No no yo nada más decía Vámonos Emilio Espero que esto se vea reflejado en las calificaciones ¿Qué onda Ramiro? ¿Qué pedo mi pinche cuatro ojos? Ey ¿Por qué me dices cuatro ojos? Pues por tus lentes de fondo de botella No te pases eh Ramiro Ay no te enojes Emilio no eres el único que le puse apodo Ah no ¿Y a quién más le pusiste apodo? Ah mira pues el David es el pelo del amido de vaca Oye Ramiro si te escuché amigo te voy a acusar con la orientadora Ese está chido Y a Felipe le puse menonita ¿Menonita? Pero si ni está güero No pero ¿qué tal le huelen las patas a queso? Oye Ramiro ¿qué te pasa? ¿Quieres que te saque la pistola o qué? No espérate espérate Felipe ¿Es una propuesta indecorosa? Ya Felipe ya nada más estábamos jugando Bueno ya Emilio ya Y a la orientadora le puse La pelos de mandril Bueno es que esa sí parece que tiene ahí un chango ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Nada profe le estoy diciendo a Emilio los apodos que les he puesto Ah sí Ramiro ¿Y yo tengo apodo? Sí El Bob Esponja ¿Y se puede saber por qué me pusieron el Bob Esponja? ¿En dónde me ven lo amarillo? No profe Es porque tiene las nachas más planas que su escritorio Ja 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 Ah con que esas tenemos Ramiro Ja 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 Ah pero yo no se lo puse Ese se lo pusimos entre todos Ah sí Pues para que te lo veas tú vas a ser el hijastro ¿Y el hijastro por qué profe? Pues porque ando con tu mamá Ja 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 ¿Cómo la ves? Tómala Tómala papá ¿Que usted qué? Ey no profe ¿Cómo que anda con mi mamá? Dale chavos Saquen su libro de matemáticas y apunten Profe ¿Puedo pasar? Sí orientadora Pase Pase A ver chicos Buenos días Ya Me enteré de una situación y no me tienen nada contenta Emilio Por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga Ja 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 A ver ya Silencio Se callan ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Sí Profe Si supiera que usted fue quien la hizo No vayan a decir nada chavos Si no ahora sí me corren de la prepa A ver Me dijeron que fue alguien de quinto semestre Quiero saber quién lo hizo Porque se va a tener a las consecuencias Pues una estudiante no fue orientadora Ramiro por favor no vayas a decir nada hijo Es más Hasta yo le podría decir quién es Ramiro Ramiro te pongo 10 en lo que resta del semestre hijo Lástima que no sé quién es orientadora Si no sí le decía Pues ni modo Voy a hacer operación celular Y quien esté metido en esta página Se va a ir suspendido 3 días Orientadora Pero no se vale que por unos paguemos todos ¿Está de acuerdo? Y voy a empezar por ti Regina Que eres la más chismosa de la escuela Ah Hay tantos años esforzándome Para que le den el título de chismoso a Regina Pues no sé chicos Pero me van a borrar esa página Sí o sí o si no Se van a tener a las consecuencias Está bien orientadora Yo fui el que hizo esa página Y no la voy a borrar Pues entonces se va a tener que ir despedido Profe Pues si usted me corre Yo publico el romance a escondidas Que tiene con el director ¡Tómala! ¿Qué más que te hace pensar Que la maestra de inglés Va a dejar a su marido por ti? ¿Tú qué sabes Emilio? La vida da muchas vueltas No creo que se llegue a fijar nunca en ti Estás reprobando su materia Bueno está bien El inglés nunca se me ha dado Pero qué tal la química Que hay entre ella y yo ¿Cuál química Ramiro? Ayer te mandó por un citatorio Con la orientadora Bueno es que tú nunca has escuchado Ese dicho que dice Del amor al odio Solamente hay un paso Es del odio al amor baboso Y no creo que te haya mandado Porque te odie Más bien por burro Y ya te vas a empezar a poner de celosa De seguro ¡Ay sí güey! Quisiera que yo me pusiera celosa de ti ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Maestra ¿Me permite un momento? Quiero platicar con usted ¡Ey! 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 Profe 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 ¿Qué pasó Ramiro? Esa tortita ya tiene su aguacate ¿De qué torta hablamos hijo? Que yo nunca le he pedaleado su bicicleta profe ¿De qué hablas hijo? Que la maestra me siga no quiere decir que me le esté ligando ¿Lo sigue a usted? Sí Es que Emilio me dio un consejo buenísimo Emilio ¿Y por qué nunca me lo dijiste a mí? Porque nunca me lo pediste ¿Y se puede saber qué consejo es? ¿En serio quieres saber cómo ganar muchos seguidores? Sí 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 Ah bueno Entonces vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y ahí van a encontrar el secreto para conseguir muchos seguidores Y así fue como Cristóbal Colón conquistó América Punto A ver ¿Quién quiere continuar la lectura chavos? Yo no Yo no Yo no Si no me muevo no me ve A ver Tú Tú Ramiro Continúa la lectura hijo No No Todos menos Ramiro Por favor no nos torture ¿Y por qué no quieres que Ramiro continúe la lectura Emilio? Porque Ramiro cuando le se parece a un viejito con problemas de próstata al orinar Sí Sí Muy cierto profe ¿En serio le es tan mal hijo? Mal Malísimo profe Pues no importa Porque aquí el profesor soy yo Y quien decide quién continúa la lectura soy yo Así que continúa Ramiro Ok La... ¿Dónde te quedaste Emilio? Aquí mira Gracias Emilio Y... Y... Entonces La... Tripú Ya ve profe No sabe leer No es que no sepa leer Emilio Es que me pongo nervioso A ver Emilio ¿Te puedes callar? O si no te voy a tener que sacar Pues prefiero que me saque a estar escuchando leer a alguien con problemas de próstata pero en la boca Ya Ramiro No les hagas caso Tú continúa hijo Está bien Pero después de unos años Profe Profe ¿Todavía sigue en oferta lo de salirme del salón? Sí Y quien no quiere estar en la clase Sálgase ¿A dónde van todos? Listo Ramiro Ya aprendió Nada más acuérdate de ser discreto Si no el profe se va a dar cuenta Emilio ¿Tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos No se va a dar cuenta A menos de que alguien le diga Profe huele bien feo acá atrás Pues ya les he dicho que se bañen diario chavos El aseo personal es diario No profe huele a humo no a mugre Ahorita van a ver con el profe Profe No no Valeria no le digas Si no le dices te damos un taco No ahorita van a ver Profe ¿Ahora qué quieres Valeria? ¿Qué quieres hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón A ver permítanme un momento chavos A ver Ramiro y Emilio ¿Quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh así ¿Cómo profe? Pues así sin invitarme chavos Si me hubieran dicho hubiera traído las chelas No se preocupe profe Esas las trajo Felipe Sí profe yo las traje ¿Quiere una? Eh no Ah bueno más para nosotros Nos le echamos que Profe que no les va a decir algo Están prendiendo carbón en el salón Eh tienes razón Valeria Me dan uno de bistecos Uno de asada y uno de longaniza Es que no pasé a desayunar a mi casa chavos Trabaja uno de bistecos Uno de asada y uno de longaniza Ramiro 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 Yo quiero una de asada ¿Qué pasó? Te quedaste dormido a media clase Es que tengo mucha hambre Ve chavos ¿Quién va por los balones para que juguemos fútbol? Yo Yo profe Yo 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 A ver ver Ramiro Ten las llaves de la puerta hijo Sí profe ¿Me puede acompañar Emilio? Sí hijo Pero apúrense rápido Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física Hasta telarañas hay Espérate Emilio No te vayas a mover Ay no No me digas que tengo una araña en la espalda Ramiro No te muevas Emilio Uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¿Qué haces Ramiro? Ya dime que tengo Es que estoy viendo si lo que tienes es un cien pies o cualquier bicho ¿Qué? ¿Un cien pies? Quítamelo Quítamelo Ramiro Quítamelo Quítamelo Ya ya se fue Emilio Vamos a buscar el balón Ok sí vamos Tiene un montón de tricajes el profesor Ah mira ya encontré uno Ramiro Ten No esta no Emilio Esta es una pelota Voy a seguir buscando ¿Qué? ¿Qué no me digas que hay otro cien pies? Una caca Una caca Ay Ramiro ¿Cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor No Una calavera Ay Ramiro esa es una calavera de plástico Ay menos mal Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí ¿Alguien? Profe Chavos ¿Para qué dejan la puerta abierta? Ya les había dicho pero no entienden Listo vámonos Ay no Ramiro Nos dejaron encerrados Ay no te preocupes Emilio Yo tengo las llaves Que las dejé pegadas en la puerta No siempre si preocúpate Ayuda Valeria ¿Estás haciendo la tarea de cálculo? Si bebé pero shh Ay me la pasas porfa A ver Valeria y compañía ¿Se puede saber por qué están haciendo tareas de otra materia en mi materia? Es que yo ya terminé los trabajos que usted puso maestra Pues si pero yo nunca les dije que se pusieran a hacer tareas de otras materias Pero es que yo ya terminé mis trabajos maestra Pero yo nunca les di permiso de que hicieran tareas de otras materias Ahorita me guardan todas sus libretas de otras materias por favor ¡Rápido! Es que en que le afecta bebé O sea no estábamos haciendo nada malo Te estoy escuchando Valeria Y si me afecta Porque en mi materia van mal por estar haciendo tareas de otras materias Pero es que yo ya había terminado mi tarea Ni siquiera le estaba afectando a usted Uuuu Oye Valeria a mi no me vas a estar hablando así Pues usted tampoco me va a estar regañando por cualquier cosa ¡Oh! A ver ya Valeria Mejor vamos a guardar nuestras cosas No Regina Porque mientras nosotras cumplamos con nuestro trabajo Usted no tiene por qué estarnos regañando Pues ahí te equivocas Valeria Porque estás en mi clase Vete a la dirección y ella me espera Pues que bueno que me manda la dirección Porque le voy a decir a la directora Que usted me regaña por cualquier cosa ¿Alguien más que le quiera hacer compañía a su compañera Valeria? Yo maestra Y allá me esperas ¿Alguien más? Yo maestra Con permiso ¿Tú también Ramiro? No No yo desde aquí les echo porras Voy a ir a ver a sus compañeros Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho Güey cállate ¿Quién te dijo que cantas bonito? Uy perdón No pensé que te fuera a molestar tanto que yo cantara Además no sabes a lo que me voy a empezar a dedicar ¿A pedir limosna? No Bueno si no funciona esto pues sí Pero no me voy a empezar a dedicar a cantar corridos tumbados Ay no puede ser Te dije Ramiro te dije No te comas ese sandwich echado a perder No estaba echado a perder El huevo después de un cierto tiempo se empieza a hacer verde Pues cuando el huevo se hace verde es porque ya se echó a perder Bueno ya ¿Y cómo te piensas dedicar a los corridos tumbados si no tienes ni una guitarra? Ah pues ya se le cargué a mi tío del gabacho Él me la va a traer ¿Quieres que te dé una probada de mi nuevo sencillo? Quisiera decir que no pero vas a seguir insistiendo Ahí voy ahí voy eh Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho Dieciséis ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Ah por cierto Ramiro me presento Profesor y manager al mismo tiempo ¿Me escuchó cantar profe? Sí de hecho hasta te grabé ¿En serio? A ver quiero ver Aquí está Híjole chavos Se borró mi video por falta de almacenamiento ¿Y por qué no descarga TeraVox? ¿Qué es TeraVox hijo? TeraVox Con TeraVox tienes un Tera de espacio libre Mejora el funcionamiento de tu celular Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes Y lo mejor de todo Tienes carga y descarga súper rápida Tienes razón hijo La voy a descargar ahorita mismo Emilio ¿Ya terminó la junta de firma de boletas? No sé No se escucha nada ¿Y crees que hoy me puede ir a quedar a dormir? ¿Dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué No creo que mi mamá me deje dormir hoy en la casa Sí, no hay problema Ya viene, ya viene, vámonos No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no A ver Emilio ¿A qué vienes a la escuela? Ay ¿Puedes estudiar mamá? Pues no parece Tu papá y yo nos partimos Se lo hemos trabajando para que tú estudies Y no lo aprovechas ¿Pero por qué? A ver tú dime Si este 6 se merece que tu papá y yo Nos estemos desvelando para darte estudio ¿Seis? ¿Saqué 6? Sí, 6 Y en este mismo momento Te voy a sacar de la prepa Para que te pongas a vender chicles Y no quieres estudiar Señora, yo creo que hay un malentendido Ay, tú cállate, chamaco Que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones Eres una mala influencia para él Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa De que yo haya sacado esas calificaciones Debe de ser algún malentendido Emilio, déjame de estar respondiendo Porque ahora sí te voy a dar una tunda Aquí enfrente de todos tus compañeros No, no, mamá No, no, por favor, no No, señora, no haga eso No te dejes, Emilio Échale una patada Échale una patada ¿Qué pasó, chavos? Ay, doña Margarita ¿Qué está haciendo? Dándole una tunda a este escuincle Para que le eche ganas a la escuela Precisamente yo la andaba buscando, señora ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué En darle la boleta de Ramiro En lugar de la de su hijo Su hijo sacó 10 Pues ahora que le voy a dar una tunda es a usted Pásame mi chanje, Emilio ¿Emilio? ¿Entonces sigue en piel o de quedarme en tu casa? Emilio, ya me llené ¿Quieres mi último pedazo de torta? No, yo también ya estoy muy lleno Me comí dos tortas Pues la voy a guardar ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué pedo, Felipe? Por lo menos échate un pedo Para saber que andas por aquí Ah, no me digan que los asusté Ah, ¿cómo crees? Nosotros saludamos a gritos Bueno, ese no es el punto El punto es que escuché Que le sobraba un pedazo de torta Sí, ¿por qué? ¿Me das? Por favor Sí, está bien, Ten Gracias, amigo Hoy sí voy a comer Oye, Felipe, por cierto ¿Dónde dejaste tu burro? Que sea por año No quiere decir que venga en burro Pero lo dejé en el estacionamiento ¿En el estacionamiento dejan tener burros? Sí, con un permiso especial Bueno, ¿y por qué ayer no comiste, Felipe? Pues porque me gasté lo de mi semana En la peda del fin de semana pasado Pero si tú solo pusiste 20 pesos Bueno, ¿son detectives o por qué tanta pregunta? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Está aquí haciendo obras de caridad con Felipe ¿Obras de caridad? Sí, es que le convidó un cacho de torta a Felipe Porque no ha comido desde ayer No te preocupes, Felipe Yo acá traigo una manzana y un plátano, hijo ¿Qué? ¿Una manzana y un plátano? Ja Tenga, profe Le hace más falta a usted que a mí Pues muchas gracias, Felipe Ramiro, te dije que te bañaras Pero si yo sí me bañé Pero tienes razón Huele como a caca ¡Ah, soy yo! Es que quién sabe quién demonios Dejó un burro aparcado en el estacionamiento Y maldita sea me pasé a embarrar de popó Creo que ya tocaron ¡Emilio! Hay una desconocida sentada en mi lugar Sí, es cierto ¿Quién será? ¿Qué parte de hay una desconocida sentada en mi lugar no entendiste? Bueno, pues vamos a preguntarle y ya No cabe duda de que los ángeles están cayendo del cielo, nena ¿Perdón? No, digo que... ¿Cómo te llamas? Valeria, ¿y ustedes? Yo me llamo Emilio Y él es... ¡Ey, ey, ey, Emilio! Yo puedo con eso Yo me llamo Ramiro Ramiro Cervantes ¿Tú no te apellidas Cervantes? Bueno, no Yo me llamo Ramiro Ramírez Pero me gusta mucho ese apellido ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Veo que ya están conociendo a su compañera de nuevo ingreso Sí, profe De hecho, se llama Valeria ¿Y tú cómo sabes que se llama Valeria? ¿Por qué ella nos dijo su nombre? Ah, o sea que le andas preguntando el nombre a otras No, no, yo no fui Ramiro le preguntó su nombre Yo nada más escuché Sí, Regina, fui yo Yo le pregunté su nombre a Valeria Tan machito que te veías, Emilio Ah, bueno, pues siendo así, mucho gusto Yo soy Regina, la novia de Emilio Yo soy Valeria Hmm Vámonos, Emilio Ya voy, ya voy ¡Ja! Tan machito que te veías, Emilio Permítanme un momento, chavos Bueno ¡Ay, hola, mi amorcito! Sí, sí, antes de venirme a la escuela pasé a lavar los trastes Sí, al rato llego a lavar la ropa No puede ser, Ramiro Saqué seis en el examen Mi mamá me va a matar ¿Sacaste seis en el examen? ¡Ja, ja, 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 ja! Eres un burro, Emilio Ay, no me digas que tú sacaste diez No, yo saqué seis punto uno ¡Pero te gané por una décima! ¡Woohoo! ¡Soy más inteligente, Camila! Te gané por una décima Valeria, bebé ¿Cuánto sacaste tú en el examen? Diez, bebé ¿Por qué? Es que a mí me sacó nueve punto ocho, bebé ¿Podemos checar nuestros exámenes para ver si me califico bien? ¡Ay, ya, Regina! Solo son dos décimas Tampoco es como que te hubiera reprobado ¡Ay, tú qué sabes, Ramiro! Tú no sabes lo que es esforzarte mucho Como para que te terminen calificando mal Pues yo con mi seis punto uno estoy muy contento Y más porque le gané a Emilio ¡Tú no me ganaste, Ramiro! Solo que en la parte de atrás no me di cuenta que también venían preguntas ¡Ay, ya, bebé! No les hagas caso Mejor vamos a comprobar tus respuestas Está bien, bebé ¿Tú qué pusiste en la siete? Yo puse la C Oye, yo también puse la C y me la tachó ¡Ay, no! Yo sí le voy a ir a reclamar Oiga, profe, no se vale ¿Ahora qué es lo que no se vale, Regina? Es que no se vale que Valeria y yo tengamos la misma respuesta Y a mí me la haya tachado y a ella se la haya puesto bien A ver, préstenme las dos sus exámenes Tenga, profe A ver... Bueno, es que un error lo comete cualquiera Ya ve como si estaba bien Usted es el virolo No, es que las dos estaban mal Pero yo no me di cuenta Pero ya mira, para que no haya problemas Las dos tienen 9.8 Profe, no se vale A mí ya me había puesto 10 Yo no tengo la culpa de que usted esté virolo Y para que sepa, yo no estoy virolo Solo es que un ojo me obedece más que el otro La parte de la canción que dice No, no, no Que no se vaya plano Que se vaya un No, no, no O sea, que le vayas dando diferente matiz a cada No, no, no Para que la canción no vaya a sonar monótona Ay, no, qué frío No, no me voy a bañar Ay, qué rico Un cafecito con pan y unas películas Deli No sé por qué estoy llorando, güey No tengo por qué Alexa Modo troste Ay, sí, qué rico Tim frío Tim frío ¿Por qué estará lloviendo en julio? La ropa ¿Sabes qué, Regina? Salte Salte Ya no te quiero en mi clase Salte, por favor Pues no, no me voy a salir, fíjese Porque me estaría quitando el derecho a la educación escolar Pero si nada más te vienes a maquillar y estar tomándote fotos Además yo estaba regañando a Emilio Pues no me voy a salir, fíjese Salte, Regina, por favor No No Bueno, entonces vamos a someterlo a votación ¿Quién más opina que se salga, Regina? Yo, 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 yo Ay, no mames, Emilio Me estoy peleando con el profesor por defenderte a ti, animal Nadie Absolutamente nadie Un pinche morro castroso en la iglesia Amén Amén No mames, güey ¿Necesitas lentes? No, güey ¿Cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas Ah, no mames A ver Tengo No mames Con esto es ver el futuro, güey Sí, güey Es que sí tienen aumento Sí estás bien, pinche ciego, güey No mames Sí Ya, regrésame Lo sabes que en serio no veo nada, güey A ver, güey ¿Cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro Ay, ya, regrésame Lo sé, es que en serio no veo nada, güey Ay, sí ves, güey O sea, sí, güey Pero no bien Ya, regrésame mis lentes Ya tengo Y no te enojes La neta, yo también necesito lentes, güey Pero al chile no los uso, güey Porque se ven bien culeros Sí Pero cámara, güey Y ahí nos vemos al rato Pensé que nunca se iba a terminar la clase Ay, no fue para ¡Holi! Hola Les tengo un regalo ¿Tú a nosotros? Pues sí, ni modo que a quién Miren ¡Tarán! ¿Qué es o qué? Es una paleta, baboso ¿No las conoces? Obvio que sí Tengan Pues muchas gracias, Regina ¡No, Emilio, no! ¿No tienen veneno? ¿Cómo le voy a poner veneno a las paletas, animal? Sí, Ramiro, tienes razón A duras penas sabe cómo se escribe Ay, tengan Antes de que me arrepienta Bueno, gracias, Regina ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, nada más le iba a regalar una paleta ¿Qué? Pero si en la clase me acabas de decir baboso, Regina Ay, bueno, ya Eso ya quedó en el pasado ¿Y no tienen veneno? No No tienen Bueno, muchas gracias, Regina Entonces, ¿dónde me dijiste que es la dichosa fiesta esa? Papá Por veinteava vez Ya te dije que es en la casa de Emilio Y va a haber comida, ¿no? Sí, de hecho nos vamos a cooperar para comprar unas pizzas, unos tacos, yo qué sé ¿Y va a haber música? Pues claro, papá De hecho contratamos a un DJ Y supongo que van a ir chicas Sí, de hecho sí Contéstame con la verdad Ajá ¿Acaso va a haber alcohol? Sí, sí, la verdad sí De hecho compramos ocho barriles de cerveza Y me podrías invitar, ¿no? Claro que no, papá Es para puro chavo Bueno, a mí me hubiera gustado darte permiso Pero ni modo Cuando no se puede, no se puede No, 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 sí, papá Si quieres ya vámonos, ¿eh? Estoy orgulloso de ti, campeón Vámonos ¿Y Miguelito? ¿Dónde está su compañero? ¡Bú! ¿Qué pasó, Puffe? ¿Qué te dijeron en la dirección? Escúchame bien, cabrón Yo no sé quién seas Ni de dónde chingados vengas Pero en mis treinta años que yo llevo siendo profesor Jamás había visto a un niño tal macriado como tú Ay, Puffe Casi me conmueve Pero no hay persona que no me haya dicho eso Tú me quieres hacer la vida imposible en esta escuela Pero ¿sabes qué? Mi estadía aquí va para rato Porque del coma en el que está tu profesor No se sabe para cuándo Escuincle Por favor, por favor, ya no me diga nada, por favor Porque me siento muy mal Me siento, Auda, muy mal, por favor ¿Qué tienes? ¡En serio, maldito! ¿Está en coma? ¿No está muerto? Güey, no hice la tarea ¿Me la pasas, porfa? Ay, no, güey Ya te pasé la tarea ayer y antier Ah, órale, va, güey Yo pensé que eran vos amigos Pero ya vi que en este mundo Nadie es amigo de nadie Es que tú también te mamas, güey Me la pides diario Por eso, güey, por eso Y cuando tú quieras un favor Yo no te lo voy a hacer, güey Bueno, ya, güey, ya Deja de estar llorando y ten No, güey, no, no me la ibas a pasar, ¿no? No, yo ahora ya no quiero nada, güey Por compromiso, no, güey Que no, no quiero, güey Ah, bueno, está bien ¿Y ya ves cómo eres, güey? Te pasas el ancho con los amigos Órale, va Ya, güey, cópiala Gracias, güey Yo sabía que sí podía confiar en ti, amigo Pinche gente pedinche Ya, Karen Pásamelo de química Ándale Vale, me regalas perfumes Que siento que huelo a sudor Pues mejor bañate Pues yo sí me baño, fíjate Yo no soy como otras personas Que no se bañan Disque para ahorrar agua Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina De mi secreto del por qué no me baño? Ah, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis? Regina, si te vas a echar perfume Vete para allá afuera Pues no Yo me voy a echar perfume Donde yo quiera Ah, qué rico huele Sí, huele rico Sí, es que es Citrus Marín de Dozier ¿Dozier? ¿Quién es la marca de perfumes Que se inspira en grandes diseñadores Para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer Los puedes comprar en el enlace Que está en la descripción del perfil De Diego Chávez ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos De Dozier Pues huelen riquísimo, eh ¿Qué pedo? ¿Por qué estás coloreando el libro? No estoy coloreando nada, Emilio Estoy haciendo la tarea que nos dejó el profe Uy, pero si nos dejó subrayar lo más importante No todo el libro ¿Qué parte de que estoy subrayando lo más importante no entiendes? ¿Y para ti eso es importante? Todo es importante Y si no fuera importante No lo hubieran puesto los escritores, Emilio Sí, hijo ¿Tú crees que los escritores Se partieron tanto la cabeza Investigando durante años Para que un mocoso venga Y subraye tres palabritas Que dice que es lo más importante Pero es que usted dejó subrayarlo Ya, 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 ya Mejor deja de molestar a Ramiro Con tus tonterías, hijo Pero si yo Y si todos me van a entregar su tarea Como la de Emilio Mejor ni me entregue nada Aprendan de Ramiro Que es un muchacho Que se interesa por la historia De sus antepasados ¡Chale! Vergüenza te debería de dar Con nuestros antepasados, Emilio Sí, Emilio Estos escuincles Ahora que solo piensan en ellos ¡Quique! ¡Qué chingados estás comiendo! Atún, bro ¿Quieres? Ya pestaste todo el salón a pescado Van a pensar que no nos lavamos El pitirrín, Quique Ay, bro Solamente es atún Hay que abrir las ventanas y ya Es que ya habíamos quedado Que nadie iba a comer atún Dentro del salón, Quique Por lo que pasó aquella vez Ya te dije que lo siento, bro En serio Fue un año difícil, Quique Y tú lo sabes Sí, ya Lo siento, en serio Ahorita lo tiro ¡Pero ya! Por favor ¿A qué huele? ¿Otra vez se te olvidó bañarte, Ramiro? No, no ¿Cómo cree, profe? No Muchacho, tremendo, ¿eh? Ábranme las ventanas, ¿no? Porfa ¿Qique? ¿Ramiro? Bueno, pues bienvenidos a la primera clase De escuela para hombres Eh, buena, buena, buena Mucha suerte, bro Mucha suerte Ok Primera situación Nuestra novia nos dice que tiene cólicos ¿Qué hacemos? No puede ser esta Yo la estudié Yo la estudié ¡Ah, ya sé! Ya sé ¿Ya te tomaste algo? ¡No, no! ¿Cómo le vas a preguntar eso? Es la pregunta más estúpida Obvio, ya se tomó algo ¡Yo, yo! ¿Le llevamos de cenar unas golosinas y vemos una peli? Más o menos por ahí va Pero no, no En esos momentos lo último que quieren es vernos Ah, bueno, a ver tú, Ibañez ¿Qué digo? ¿Qué digo? Piensa, Diego ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! ¿Lele pancha? ¡Perfecto! ¡Perfecto, Ibañez! ¡Para que quedes como un pendejo! ¡No! ¡Obviamente no! ¡No! ¡Ay! Sentía que estaba cerca, se los juro ¡No! ¡No, caballeros! En esos momentos no hay nada que podamos hacer nosotros ¡Ah, buenas tardes, señora! ¿Tendrá la ropita esta de niño tiktoker? Niño tiktoker Niño tiktoker ¡Ay, joven! ¡Juanita! Dice este muchachito que si tenemos la ropita de niño tiktoker ¿No? Dice que no, joven ¡Es reciente! De hecho, es el santo que protege a todos los tiktokers Niño tiktoker Niño tiktoker ¿Qué cree, joven? Que sí me suena Sí me suena Pero... No, no sé De hecho, ya pregunté en varios establecimientos Y dicen que nada Que no la tienen Me dijeron que aquí la podía encontrar ¡No! ¡No, joven! ¡No! No, ropita de niño tiktoker No ¡Juanita! Búscame la caja que trajimos apenas ayer Sí, búsquela bien Es el santo de los tiktokers ¿No? No, ¿qué cree, joven? Que yo creo que por encargo, ¿eh? ¡Ah, entonces el encargo! ¡Ay, a ver si me puedo conseguir la de niño tiktoker Y la de niño youtuber Ahí para que me encomiende y me ayude, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es cierto, tío Emilio, ya apúrate, güey Por favor, que no vamos a acabar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pedo contigo, Ramiro? Es que no le hemos avanzado nada, Emilio No mames Pero si siempre se mide Que nos está gritando Bueno, pero es que ¿Qué tal si no terminamos a tiempo? Mejor ya hay que apurarnos, ¿no? Dime quién eres tú Y qué chingados le hiciste a Ramiro Soy yo, Tarantino ¡Ja, ja, ja! No mames Que neta te interesa este proyecto Bueno, así de que me interese mucho Que digamos, pues no ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya casi terminan el proyecto? No, de hecho ni lo hemos empezado ¡Ja, ja, ja, profe! De hecho ya casi lo terminamos Ya estamos en las últimas ¡Ah, está bien, chavos! Está bien ¡Ah! Nada más no se te olvide, Ramiro Que si no me entregas este proyecto Me vas a tener que lavar mi carro durante un mes ¿Apuestas? Son apuestas Sí, sí, profe, sí ¿Qué? ¡Ah! Y es lavado y encerado, ¿eh? ¡Ah, claro, claro! ¡Nos apuramos ya! ¿Se puede saber por qué expulsó a Miguelito? A ver, maestro Arturo Primero que nada, buenos días Buenos días ¿Ahora sí se puede saber por qué expulsó a Miguelito? En primera Yo no tengo por qué darle explicaciones De absolutamente nada De lo que yo hago en esta escuela Pero ya que me cae tan bien Se lo voy a decir El escuinkle ese Me amenazó ¿Usted puede creerlo, maestro? Bueno, director Por si no se lo habían dicho Ese niño es el diablo en persona Así que si fuera usted No lo hubiera expulsado A mí ese niño no me da miedo, profesor Y si lo hice Fue para corregirlo Porque lo que hizo Estuvo muy Pero muy mal Y usted lo sabe Ok, pero después no diga Que no se lo advertí ¿Usted quién es Para advertirme algo? Más bien, yo le advierto Que lo voy a despedir Pero si yo estoy con usted Señor director No, profesor Usted es muy débil Para esta escuela Y yo quiero formar Una escuela estricta La escuela más estricta De todo el mundo Pues ya veremos ¡Ramiro! ¡Chin! ¿Sabes qué horas son estas De llegar? ¡Son las dos de la mañana! Perdón, papá Es que no vi la hora No vuelve a pasar Te lo juro ¿Ahora para eso me pides permiso, hijo? ¿Para llegar a las dos de la mañana? Casi me divorcio de tu madre Por darte el permiso Y tú me llegas bien temprano Yo a tu edad me la amanecía, cabrón Me amanecía miado Ahí todo con mis compas ¿Y tú? ¿Qué? A ver, ven para acá ¿Tomaste? Nada más fueron dos cubitas, papá Te lo juro ¿Dos cubitas, Ramiro? ¿Es neta? Yo a tu edad me perdí en el alcohol, hijo A mí no me vengas con dos cubitas, por favor Bueno, ya me voy a dormir No, no, no Ni madre Este, me regresas a esa fiesta Y si se van a Acapulco Por mí tienes permiso Que sirva algo la regañiza que me pegó tu mamá, ¿no? Órale, regrésate a la fiesta Papá, pero es que yo no Que no, Ramiro ¿Cómo eres necio? Que te regreses a la fiesta Yo a tu edad, hijo Hubiera querido que me dieran permiso de ir a fiestas ¿Entonces me regreso a la fiesta? Sí, sí, mañana nos vemos ¡Ramiro, no manches! ¿Qué? Güey de perdido Chíngate unos conflis o algo Deberías de pasar a desayunar en tu casa ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Pues sí, pero es que no ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? Ey ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué, o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño Pues sí, pero es que ustedes también Aparte prefiero venir bien fresco Que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead Bueno, eso sí Pero para todo hay tiempo Y ve, pareces momia de Guanajuato ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya desayunando o qué? Ey Ya ¿Tú también, mi Manuel Longas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? Nah, ¿para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Se pasan de lanza Mi Manuel Longas, ¿sí me regalas un chetito? ¿Qué onda, Emilio? ¿Te quedaste a dormir aquí? ¿Cómo crees? Acabo de llegar Güey, pero si vives a tres horas de la escuela Pues sí, pero hoy me levanté más temprano ¿Más? ¿Pues qué? ¿No duermes? Pues obvio, Ramiro Me duermo a la una y me despierto a las cuatro Por eso estoy como estoy Pues yo te veo muy entero, Emilio Ya llegué, chavos Ustedes disculparán la tardanza, pero Lo bueno que ya estamos aquí Profe Llegó media hora tarde Ya sé, ya sé Pero es que hubo un accidente y se hizo el trafiquerío Pero si usted vive a la vuelta de la escuela Pues sí, pero... A ver, a ver, si llego temprano ¿Qué les cuente el chisme? Profe, ¿puedo pasar? No, 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 Emilio Llegas media hora tarde y todavía quieres pasar Pero si yo estaba aquí desde que llegó el conserje a limpiar Además nada más fui al baño Por favor, Emilio Esa me la aplican todos y siempre los dejo pasar Pero ya se les acabó su menso ¿Qué tipos de personas en los rosarios? Quinceavo misterio doloroso ¿Pero qué no nada más los cinco misterios, comadre? No, 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 no Es que esa es la versión corta No, esta es la versión remasterizada Sí, ya vienen más Comadre, sí me puedes regalar otro pan Pero si todavía no se termina ese, comadre No, 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 es que este es para mi chamaquito Es que no vino Sí, por favor, sí, no es mucha molestia Bueno Bueno, bueno No, no, no te oigo No, no, es que estoy en un rosario Estoy en el rosario Sí Estoy en el rosario Sí, 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 ahorita voy Órale, sí, sí, ya, ya te dejo Porque estoy en el rosario Te dejo, te dejo Alguien que quiera pasar a rezar el rosario Usted, comadre No, 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 yo no sé rezar, comadre Yo la río, comadre No, 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 yo no sé rezar Bueno, al rato ni pida pan con café, comadre Bueno, ya, ya, déme el rosario Démelo, démelo Me hubiera quedado a ver la novela Oye, Emilio, te falta poner Pero ya nada más tengo 100 pesos Y se suponía que era mi gastar de la semana No te preocupes, Emilio ¿En serio? ¿Me lo vas a pasar? Eh, no Digo que no te preocupes Porque puedes traer tortas de huevo Toda la semana Está bien Ya que... ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando baraja, profe Ay, cómo olvidar cuando jugaba baraja Con mis cuates ¿Usted sabe jugar baraja, profe? ¿Qué sí sé? Era el rey de la baraja, Ramiro Ah, pues, juegue con nosotros Eh, no, 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 no Es que si me gasto mi quincena Me va a regañar mi esposa Ja, típicas palabras de perdedor Oye, Ramiro Pues para que vean que no soy perdedor Órale, ¿de cuánto es? De 100 pesos, profe Ah, caray ¿Quién fue el idiota que apostó 100 pesos? Emilio Ah, bueno Pero que conste que no fueron tan voluntarios que digamos Pues otra vez paso Ni modo Ja, pues yo tengo corrida No puede ser, otra vez perdí Bueno, ¿van a seguir jugando o no? ¿Aceptas vales de despensa, Ramiro? Pues ya qué Cállense, me duele bien cabrón la cabeza No mames, Ramiro Neta, te pasaste de lanza No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta ¿En serio si estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace, neta A ver, para empezar, ¿qué hice? Ni siquiera me acuerdo Pues casi nada Solamente te pusiste a gritar pinche música aburrida Y que pusieran perreo Güey, es que sí estaba bien aburrida la música Ramiro, era una fiesta infantil ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo Después de eso te pusiste a decirle socio a mi tío Ay, es que ¿quién lo manda a tener tan buenos gustos? Es mi tía, Ramiro Ya, no te enojes Sobrino A ver, chicos, guarden silencio ya, por favor Que me duele mucho la cabeza Y tampoco a ustedes lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido ¿Por qué? Porque tu primo es un desgraciado Me arrebató esa última bolsa de totis cuando nos aventamos a la piñata A ver, para empezar, usted fue que se la arrebató Y mi primito apenas tiene seis años Pero yo vi primero esa bolsa de totis Oiga, profe, ¿y usted por qué no hace los ejercicios? Ay, Emilio, estás viendo y no ves Ay, Ramiro, ¿me estás diciendo gordo, hijo? No, no, ¿qué va? Bueno, pues no los hago por... Porque tan solo con decir la palabra ya se cansó No, no, no los hago porque estoy lastimado de una rodilla ¿Y por qué no hace lagartijas? Bueno, bueno, es que hace poco me fracturé el codo Pero puede ser abdominales Sí podría, sí podría Pero hace poco me operaron del apéndice No, pues con razón su esposa lo engaña con el conserje Le ha de doler hasta la... Ay, Ramiro, cállate, cállate, hijo, por favor La boca Le ha de doler hasta la boca para decirle cosas bonitas Bueno, bueno, es que hace poco me sacaron tres muelas Y me duele todavía un poco la boca No, pues mejor usted en lugar de ponerle Juan Carlos Le hubieran puesto dolores Le duele todo Pues mi mamá a eso le llama huevonada Ramiro, ¿pero estás seguro que la viste con el conserje, hijo? Ay, profe Con razón estaba bien amable conmigo Ay, pues es que sí está guapo Ay, güey, no manches Es el profesor Ay, ¿eso qué tiene? ¿Tú por qué tienes gustos feos? Como Emilio Neta, no te va a hacer caso No te va a hacer caso Además, creo que tiene novia A ver, tranquilízate, Regina No te dije que me voy a casar con él, ¿o sí? Además, solo te dije que se me hace guapo Güey, no mames Me volteó a ver A ver, Valeria Ya te callas, por favor, hija Sí, ya, profe Me callo, me callo Güey, imagínate que con esa voz Me diga te amo Pero lo bueno es que no te querías casar con él Ay, bueno Pero una relacióncita de un año A nadie le hace mal, ¿eh? Oye, Valeria ¿Qué tanto le ves al profesor? Valeria Ey, Valeria Mande ¡Valeria! ¿Qué le pasa a su compañera, chavos? Es que tiene el síndrome de pendejez aguda Cada día están más raros ustedes Esto ha de ser porque no desayunan en sus casas De veras Es que no desayunan en sus casas De veras